Bien, estamos aquí al frente de una importante comisión que viene desde la Zanja, ¿verdad? De Candelaria Magarín. Cuénteme, doña, ¿qué le ha ocurrido? ¿Cuál le ha ocurrido? ¿Qué le sucede? Me llaman Mariana Mauricio. Yo vivía, porque ya ahora yo no puedo vivir ahí, en la Zanja. Yo ocupaba el terreno de mi mamá, de 80 tareas. Hace más de 51 años de nosotros de estar ahí. Entonces, como ellos tienen una propiedad ahí cerquita, y ellos le compraron a otra persona, ahora ellos se quieren apoderar de la 80 tareas que nosotros tenemos ahí, que nos la dejó mi mamá. ¿Quiénes son ellos? Los sucesores de Norie Hernández. ¿Cuáles son ellos? Los sucesores de Norie Hernández. Y la esposa. Ok, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué quieren ellos? O que nosotros le dejemos la tarea de tira que nosotros tenemos. Ok. Me tumbaron mi casita, me echaron todos los trates para el camino, para la carretera, todas mis ropas, todo. Es un deberate, es un deberate que a ustedes fueran. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el miércoles, que nosotros estábamos en una audiencia aquí. El miércoles por la mañana, nosotros llegamos al frente ahí del palacio de justicia, no, de injusticia, y ellos iban ya con un camión lleno de guardia, policía. Ahí estaba el aguacil, se llevaron al alcalde de camino y un bando de antianos para que le ayudaran. Ok. Ok, cuéntame ustedes eso, déjame usted más claro, vamos a ver, ¿cómo fue? Bueno, tanto para informarles, nosotros teníamos audiencia fríamente, de enero. Y, ¿qué sucede? Que ellos se aprovecharon que en vez de insistir a la audiencia, se aprovecharon que estábamos todos ahí, y fueron a la hazaña. Ellos hacían desalojo, arbitrariamente, solamente porque el supuesto fiscal le firmó un desalojo. Dime. Pero cosa que el fiscal no tiene conocimiento de lo que él hizo. Porque esos terrenos los estamos conseguiendo por más de 51 años, que es de mi abuela, que es de la mamá de esa señora, si tú te estás mirando ahí, esa familia. Ok. ¿Cuánto? Ok. Y vamos a ver, ¿quién continúa? Dígame algo más. Dígame usted, doñita. Dígame usted, doñita. Usted, dígame. Además, yo, cuando... Yo salí, que llegué allá, a mi casa, que me dieron, no, no puede pasar, que allá hay mucha madera, mucho palo, mucho zinc, de todo, y va a ir a ese caer y se corta o algo, yo me derramé el lágrima. Y dije que buscaran la ropa a donde había una falda que yo tenía, 14,200 pesos, y no lo encontraron, se cansaron de... Y no lo encontraron. ¿Y quiénes fueron los que fueron a hacer de esa loja allá? La policía, con el aguacil, y unos artianos, el alcance, porque el fiscal no apareció, ni el abogado tampoco, porque dijo que estaba enfermo aquí en la causa, y no apareció tampoco en la causa. ¿Y cuántos años perdieron? 14,200. Ok, ¿y cómo es el nombre suyo, mi doña? Mariana Mauricio Rivera. Mariana. Mauricio Rivera. Ok, dígame usted, mi doña, usted, ¿cómo es el nombre suyo? Dicen Pura. Pura, cuénteme Pura, ¿usted también es de los herederos? Hija de ella. ¿De quién, usted, hija? La dueña de la propiedadita. ¿Y cómo se llama la dueña de la propiedad? María Aurelina. ¿Está viva ella? Rivera de Mauricio. ¿Está viva? Mi mamá murió. Ok, ¿y entonces qué sucedió ahora? Bueno, que ellos lo desalojaron, yo no estaba en el desalojo, directamente, porque yo digo, ya no estoy, yo vivo fuera. Tú me entiendes. Pero a través de todo, me he enterado y he estado moviéndome a través del fiscal para darme cuenta si él filmó el desalojo, porque nosotros, esa parcela está indica. Y ellos no vinieron a la cita, sino lograron la oportunidad de que nosotros tuviéramos en la audiencia y arrancaron para allá su grupeta de gente, porque andaban como 12 policías, que andaba que una señora como haciendo cree que era el magistrado, tú me entiendes, pero que entonces cuando nosotros vinimos aquí con los abogados de nosotros, el fiscal dijo que no podía tener atención a nos, hasta hoy viernes. ¿Y ya hablaron con el fiscal hoy ustedes? Fuimos donde una de las secretarias y ella dijo que se estaba firmado por él. ¿Que estaba firmado por el fiscal? ¿El desalojo? El desalojo, sí. Pero déjate mostrar la firma directamente. Para que tú veas la firma, que no me esconda que son firmas del magistrado Ficar de aquí del 6. Porque todo hay que hablarlo, ¿ok? Ah, mira. Mírala ahí. Ok, vamos a abrir la hoja ahí. Mírala ahí. Esa es la orden de la fuerza pública y del desalojo. Y mírala, mira tú. ¿Podrá ser? Véanla antes de pasarla en vivo. Pero déjeme la guarda de la hoja, doña. Pero te déjame la poner bien. Queremos justicia. Queremos justicia, porque esas no son huellas del magistrado Ficar de aquí. Dicen que te la firma del Ficar de ahí. Cuando ellos van a ponerse un cuarto, firman de todas maneras para que ellos no cuelgan. No cuelgan que son ellos. Háganla la hoja bien, mi doña. Yo no puedo decir que recogió dinero, que él es muy opuesto a lo mal hecho. Era. Y el gobernador llegó a hacer rápido. ¿Y entonces cuándo se produjo el desalojo, doña? El miércoles. El miércoles que estábamos aquí en la audiencia. ¿El abogado, tienen abogado ustedes? ¿Qué dijo el abogado? ¿Qué dice? Bueno, él está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Ok. Por allá. Muy bien. ¿Cómo es el nombre suyo, mi doña? Me dicen Pura. Doña Pura. Ok. ¿Y usted, mi doña? Yo. No, la otra es del lado aquí. Mi nombre es Esperanza Mauricio y aquí estoy presente. Antes, primero Dios que nos está cuidando porque lo que no han hecho a nosotros no ha sido chiquito. Ha sido grande. Nosotros no podemos aguantar porque tenemos demasiado, estamos demasiado agobiadas. somos seis mujeres antes de hoy ustedes. Siete personas más. Y cuando nosotros salimos por la mañana para acá, para el tribunal de tierra que tenía una audiencia, nos vieron por el camino que nosotros veníamos y cogieron para allá haciendo un desastre. La casa había tal que no sirve porque yo no he ido ni a ver de la pena que tenía. ¿La rompieron? Son... ¿Quiénes la tumbaron, la casa? ¿Quiénes la tumbaron? Vía Aguasil Aguasil y Fical. ¿Quiénes la tumbaron, Mateo? ¿Quiénes la tumbaron? Nosotros estábamos aquí y cuando llegábamos la pena no tuvimos más tarde. ¿Aló? Ok. ¿Cómo fue lo sucedido? Tú que tienes más conocimiento. No, porque él no estaba. Yo no estaba allá. ¿Quiénes la tumbaron? No estaba. Cuando yo fui, yo vi que estaba a Wilmington Mateo Rigo en Aguasil. Él dijo que eso fue una orden del magistrado Montero. Habla con los que saben que él no estaba. ¿Él no estaba? Él no estaba. Él no estaba. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Usted dice que fue un asalto? Eso fue un asalto porque nosotros teníamos causa para ese día. Vinieron y la miraron y se fueron con la fuerza pública. Es lo que nosotros únicamente sabemos y tumbaron la casa. ¿Quiénes tumbaron la casa? Los señores de Puente Hernández junto de de la fuerza pública. Ok. ¿Y eso también que pitañaron lo conozco y eso? Todavía no lo han dañado pero sí, hoy lo dicen. No sé que hoy iban. Porque ayer tuve yo que afrentarme con el mayor alto que iban a picar los alcalde. Ok. ¿Y cuántas casas tumbaron? ¿Cuántas casas tumbaron? Dos. ¿Dos casas? Dos casas. ¿Cómo era la casa? No que existan la prueba o infelices de sin tabla. Ok. ¿Qué ustedes deciden? Bueno, que se les pague daño y perjuicio a cada una de esas mujeres. Injusticia atrás de la tierra porque nosotros todos ellos tienen documentos. Ok. ¿Cómo es el nombre suyo? El nombre mío es Carlos Mota Valdonado. Ok. ¿Usted también tiene terreno allá? No, señor. Ok. Ellos sí me metieron ahí como violador pero no soy porque ellos para arrancar a la viña la vida a esas pruebas infelices me hicieron así. Como él sabe que yo como alcalde que había sido y que sé algo de la justicia me metió en el caso. Ok. No tengo más nada. Gracias.